Que acepta mi corazón Ah, ah, ah Oh, hola, pichiris ¿Qué hacías de pichiris? Esperando el baño Ah, el baño, yo Yo creo, Peter, que ya deberías usar unos pañales Eso es bastante bueno Son confortables ¿Cómo has dicho? Unos pañalitos ¿Pañales? Claro, vea Yo Ay, si me... No sé si es un cometa, un mito A ver, ¿qué estás hablando? Un cohete, va, mi bendito Si todavía no es Navidad ¿Qué estás hablando? ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Uno todavía viene a contarte una buena noticia, hombre ¿Qué noticia? Regresé con Fernanda ¿Otra vez? Sí, pero esta vez hemos regresado con fuerza Regresé con mi Fernandita Y nos vamos a casar de nuevo Hola Fernandita Joder, ¿qué haces acá? Haciendo Las cosas como Dios manda Hoy quiero que sepas mi corazón Señor de las casas, lo buscan ¿Quién? Yo, papá Fernanda Buenas ¿Qué hace este sujeto en mi oficina? Un momentito Demórese un poquito Este sujeto tiene nombre Papá Papá, Juan y yo necesitamos conversar contigo Con permiso ¿Ah, sí? ¿Y de qué quieren hablar? Creo que yo soy el indicado para decirlo Muy bien, adelante Señor de las casas Vengo a pedirle formalmente La mano de su hija No No, no y no Esto no puede estar pasando Papá, Joel te acaba de pedir mi mano Respóndele, no seas maleducado Por favor, no seas malcriado A ver, realmente no has escuchado Retomamos, ¿ya? Ahí vamos de nuevo Estadí más atento Señor de las casas Vengo a pedirle Bueno Mejor dicho A que me devuelva La mano De su hijita Fernanda He dicho Papá, si quieres ir al baño A hacer una pataleta Anda nomás con confianza Nosotros te esperamos Ah, pero te lavas bien la mano ¿Ya? Para que veas Nos des el abrazo Y nos felicites, ¿no? ¿Tú te vas a casar con mi hija? ¡Sí, la asentó! ¡Qué doy! ¡Tú te vas a casar con mi hija Sobre mi cadáver! ¡Ay, no! ¡Papá! ¡Papá, suéltalo, por favor! ¡Papá, contrólate! ¡Papá, por favor! ¡Papá, auxilio! ¡Papá, contrólate! ¡Por el amor de Dios! ¡Papá! ¡No, por favor! ¡Papá, ya cálmate! ¡Basta! 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 ¡Hagas lo que hagas! ¡No podrás impedir que me case con Joel! ¡Fernanda, por favor, recapacita! ¡Este tipo ya te hizo infeliz una vez! ¡Yo fui muy feliz con él, papá! ¡Y todo se terminó por tu culpa! ¡Yo solo contraté a esas chicas para que vayan a la despedida! ¡Él fue quien se fue con ellas! ¡Tú le tendiste esa trampa, papá! ¡Admítelo! ¡Admítelo! ¡Fernanda, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor no te cases apresuradamente! ¡Me casaré de una vez! ¡Antes de que puedan hacer algo para impedirlo! ¡No puedo creer que cometas el mismo error! ¡El único error que cometí fue separarme de Joel! ¡Ahora estaremos juntos para siempre! ¿Para eso han venido? ¡Para malograrme el día! ¡No, no! ¡Hemos venido para advertirte que no vas a impedir que Joel y yo volvamos a ser marido y mujer! ¡Y si me quieres, deberías apoyarme! ¡No puedo apoyar que destruyes tu vida, hija! ¡Voy a ser feliz! ¡Vas a sufrir! El único motivo por el que sufro es porque mi papá nunca supo entenderme. ¡Adiós! Ya pesa, Flora. Solito, ya déjate de vainas, apóyala también. ¡Estamos viejos! Jefecito, se lo ofrece algo. ¡Fuera de acá! Nunca va a entenderme. Tranquila, mi amor. Algún día entenderá que soy el gran amor de tu vida y que solo a mi lado eres más feliz que el perro con las palas. Bueno, lo importante es que ella se enteró que no podrá hacer nada para separarnos. ¡Sí! 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 ¡Oh, qué miras, ah! Aló, Isabela. ¡Aló, gordito! ¡Qué lindo escucharte! Cuando escuches lo que te voy a decir, no te va a parecer tan lindo. ¿Qué pasó? Fernanda va a casarse de nuevo con Joel González. ¿Aló? ¿Isabela? ¡Isabela! Antes de mí preguntarle si estaba sentada. ¡Ay, Pinky! ¡Pinky, Pinky! ¡Depierta! ¡No te mueras! ¡Ay! ¡Pinky! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No te desmayaste! ¿Por qué? No sé, te llamó Miguel Ignacio y no sé qué te dijo. ¡Ah! ¡Mi Fernandita! ¡Se vuelve a casar! ¡Como un horrible niño! ¡Con cara de pez! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Ay, Pinky! ¡Pinky, tranquila! ¡De repente no escuchaste bien! ¡Cómo voy a saberlo! ¡El celular se cayó al piso! ¡Se rompió! ¡Piensa en positivo! ¡Piensa que es imposible que Fernandita cometa el mismo error! ¡Respira! ¿Sí? ¡Respira y sácate esa horrible idea de la cabeza! ¡La mente lo puede todo! ¡Ay, de repente tiene razón! ¡Repite después de mí! ¡Fernandita no se va a casar con el horrible niño con cara de pez! ¡Fernandita no se va a casar con el horrible niño con cara de pez! ¡Piensa en positivo! ¡Piensa en positivo! ¡Ahora tú salita! ¡A ver! ¡Fernandita no se va a casar con el horrible niño con cara de pez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fernandita no se va a casar con el horrible niño con cara de pez! ¡Fernanda! Ay, Nona, ya sé lo que me vas a decir Pero no te voy a hacer caso No voy a cambiar de opinión Así que mejor ahora a tercer momento No tomes una decisión apresurada, Fernanda ¿Que acaso en esta casa nadie me va a felicitar? ¡Yo sí! Fernandita no se va a casar Con el horrible niño con cara de pez ¡Felicitaciones por su matrimonio! ¡Oh, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!